pero lo que dice que esta pita es que cuando mira a un hombre te alegra mira a ella no yo nunca había tocado tampoco pero a veces te pasa fíjate por eso andaba en el agua y ahora la hermana ¿sabes qué es lo que sentí un día que me dijo este nano? ¿qué pasó? ¿cuál bicha? ¿cuál bicha fue? este no no me acuerdo quién pero que sí a mí no me había tocado todo la roca yo también yo sí me va a rosa te dice cava pues sí pero es que mira para que Dios no te castigue a mucho para que Dios no te castigue viejo tienes que llevar chocas lo que sea porque así todo es tuyo pero es que este nunca vuelve a los pasos un día se tranquilizó pero yo veo que no tranquilo ¿verdad que Lulo me está diciendo es que una vez yo... me sirve ¡eh, ey, ey! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¿qué estás diciendo vos? ¿y algo? ¿qué se puede decir? va a estar comiendo y esta no es carne ese es puro hueso cebo este es una maná del que está ahí ¿por qué era carne? no, según yo era como... ¡hueso! como un ligamento también a veces no lo vemos tan lejos y esto lo tenemos todos los toros machos pero mira pero no pero no pero mire dama dama ya vio va que que éste está haciendo buena raza con los dos este bicho este bicho es que yo les digo de que como todos los toros tienen esta pelota y son machos machos yo también la tengo h h h también tiene que tiene también y esto lo tenemos aquí los hombres no se come Pero si es chulada Mancito Están bien atendidos Comen bien Tienen donde pasar todo el día Están bien Bien vitaminados Bien comidos A los chivos les dejan leche Para que mamen Están alivinados Es admirable verlos así Como que son bien mancitos Pero ¿sabes por qué? Como no les damos maltrato Y libertad Y no pasan solas Y quieren En el día salen a chotear Es que suele dejar de leche es normal Hasta en las haciendas No, pero Pero cuando es por negocio La leche Le dejan escasa la leche ¿Y cómo venía el chivito aquel? Le estamos acabando Sí Le estamos acabando Porque estaba bastante destreza Y fue trayéndole Destreza Bien kill y te vivo El que traía que abajo ¿Quién tiene tan bonitos los caballeros? Y no, lo que estábamos hablando Porque Franklin los abandonó Y los dejó solos Prácticamente Lulo Lulo Caminando Ganado tal vez Ganado tal vez Ganado A ver de cuál es ganado De tan mala que es No dice que no tiraba el potrero De aquel gran pedrero Le ponía lentes verdes Ahora para atrás Dejo que dan en el cine Dice que lentes verdes Así que ahora ya cambiaron De cuidador Los caballos El burro Supuestamente eres experto en eso Ni su vida Bueno a mi Julio me dijo A mi Julio me dijo Camarón 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 Dice Franklin Que si usted quiere Que le cuida el burro Y el caballo Y todos los animales Porque él tiene experiencia Porque el papá El papá A eso se dedica Y va a Chivo Porque no había nadie Que lo cuidara Chivo le dijo yo Con la montura Chavo de haber que arrancar Había la montura Y me salía Arriba y agarraba Camarón Camarón Nos pasamos aquí Un truco Que chavo Ya hay una vez Ya hay una vez Como él lo tenía en la casa A ver lo tenía en la casa O en la cocinanda En cocinanda Es que no cuida Ni su vida Dice Anda a ver la casa El ganado que tengo Ya revienta Pero en la pata Porque de gordo No Más hermanito Más chiquitín Más chiquitín Más chiquitín Ese sí Bueno Para trabajar Sí Más chiquitín No Si no es de paja Vos los ha influenciado No Es que no es de paja Esto también es de paja No 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 Es más trabajador que vos Porque llega allí Y yo le digo ¿Qué andas haciendo? Jalando sacate Dice que No sé quién lo corta Y él lo jala La va a dejar hasta el otro lado La vaca La va a traer Un bichito que hay en la frente Creo que Este güey Es de cerca Sí Es una experiencia con cama ¿Ok? Sí Sí Vamos a ver el güeycito El recién nacido El recién nacido Todas las mañanas paso aquí Tomando una vasada de leche Ah, a la misma hora Mírame, este hubiera estado bueno Como para cuando fuimos a Oriente Y tomamos cafecito con leche recién salida Un caballo No, caballo Mira que es de ubre Eso sí No me acuerdo Que es Que es Que es Levantando ahorita Mira ¿Dónde está el gago? ¿Quién es? No, no Mire que alivianada está No, no Dijo que no pesa Hay diferencias Y no se va a cocos ¿Ves la diferencia? Sí No, ahí como está Ni en mosquilla Me imagino El toro Lo sacado Y será que está Siempre Hasta brillo Sí Mire No, supuestamente Lulo lo está montando Will Lo está montando Ah, no puede Es la regala Después vos Te toca siempre montarlos Pero que monté los dos Sí Vos tenés que venirlos a montar Pero no hay monturas Sí Hay dos monturas Dos monturas Una para el burro Y una para el caballo ¿Ah? Julio Digo Peito La vienes a enseñar Julio Anda con él Vaya No hay monturas Dice Julio Que va a la salita Nueva de eso Julio ¿A qué lo pones quieto? La rodilla Le va a doblar Después de la botada Que le dio Aquel día Le educa Porque le educa ¿Por qué no sé Cómo se sube? Porque Si es tan fácil Te vas con él Para abajo Mira Es un paseo Que uno va A un rancho Va a pagar Va a 5 dólares Por un ride De esto ¿Qué es el rancho? Tanto anda a montar ¿Ah? Hijo de que no es tu trabajo Pues ¿Para qué entraste a las 4K? ¿Para qué entraste? Yo le decía Andate a las 8K con el primero Y regresa a las 11K Agarraba al otro A las 11K Y regresa a las 3K Le dije Todo el santo día Dedicarte solo a eso Sí Miren Ya comienza Porque la comida nos damos Miren que es bien aprovechado Miren como le huele El trasero aquella Eso Y regresa a las motos Y regresa a las 2K Y regresa a las 5K 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 Y regresa a las 4K Y regresa a las 5K Vaya abuelito Ya sale ¿Aguien que le ganó a Franklin? Ajá Fue el tufito Porque en ese día Entró esta bicha Ah sí Eso fue El tufito Le vino a quitar el amor Del burro Pero antes que vos entrara Ese moría Y vivía con el burro Y por la del burro también Sí Franklin Pero nomás viniste vos Y se le pasó el tufito Del burro Y te agarró tu tufito Parecía perro En broma Ahora vino Kevin Y el del otro burro Le agarró El rival no le echó Las culpas a esta mujer ¿Por qué? El hombre se rebuscó El hombre se rebuscó Para hacer de hombre Y ella es la culpable Y ella es la culpable Y hoy Este A ver que no le digo A ver que no le digo Pero que no le digo Pero que no le digo Le digo yo De día Cuando dijeron Que estábamos La tarjeta Que te lo vía Recio Pero no sé Si ella se decepcionaron Por no poder Conmigo O a caber Pero Ya ve Lo que voy a hacer Usted Así que no fue mi culpa Que está enamorado Que de usted Que está enamorado De usted El sapo Después Ya no Fue cuando creía Que ella se hablaba Con usted En el tiempo Fue Y no ayer Ayer me estaba diciendo Desde la mascada Que me dio Yo quedé enamorado Como 10 años 10 años más Lo veo bastante diferente Sale por esto Bien viejo Mi tiempo me acabo de quitar pelo Tiene la barba De cuidado De cuidado Va sucio Tanto que le hacían burla Julio No No pero mire No pero mire ya no Bien 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 hecho No hay Es que está Sucio Pero la familia De barbuda Si Pero no te aguanta Lo fundí Si Aguanta Aguanta pero no con vos No No Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya está Ya está Todo desgraciado Le dije que el día en el burro No hombre Es que ¿Quién julio? ¿Usted vio? ¿Usted vio? Ay se raspó todo Se vio Se vio Lulo ¿Usted vio? Ahí en la bajada Nos vas a matar Y yo Cabalito ¿Cómo fue? Lulo Cuéntanos ¿Cómo fue? ¿Cómo este venía Toreándolo con un Con un pichillo No no venía encima de él en el lomo y la moto que venía los viejos y los bolos qué verdad es un gran tornado de polvo y como le fue al burrito pero como le fue al burro